Bueno, tenemos dos áreas de trabajo, tanto en Estados Unidos como acá en Liberia. En Estados Unidos acabamos de terminar una serie de disparos del motor de plasma a altas potencias y habían dos hitos que nos faltaba completar para terminar con los contratos de la NASA que teníamos pendientes. Ya uno de esos hitos ya se ha completado, ya la NASA nos aceptó esos resultados. Estamos muy contentos de que hemos logrado ese hito que se llama el estado estable. El estado estable es un hito que habíamos perseguido hace mucho tiempo, que es poder disparar el motor por tiempos continuos, por horas, y a verificar que ninguno de los componentes críticos del motor se sobrecalienta. Es decir, llegamos a un estado plano, estado estable, todas las temperaturas son planas. Ese hito lo logramos ya a finales del mes de diciembre del año pasado y ya mandamos el reporte a la NASA, ya enviamos nuestro cobro, ¿verdad? Por ese hito, porque ese hito nos vale dinero para nosotros. Ya lo mandamos, la factura le decimos aquí, ¿no? Y ahora estamos en pos del último hito, que es un disparo de larga duración a 100 kilovatios de 100 horas continuas. Básicamente una semana, 24-7, ¿verdad? El motor disparando continuamente. Ahí lo más difícil de esa parte no es tanto el motor, sino el laboratorio. ¡Gracias!